Me dices que te vas, que vas a olvidar todo lo que vivimos tu y yo ¿Y qué vas a enterrar? Todos esos recuerdos te puedo asegurar que no Yo te puedo apostar que no podrás borrarme y mucho menos olvidar Alguna que otra cosa te va a hacer recordarme, yo te lo voy a demostrar Siempre voy a estar en tu mente, aunque tú no quieras voy a estar ahí Jamás vas a poder borrarme, soy como un tatuaje pegadito a ti Te aseguro que no me olvidas aunque yo te quiera Así como yo no he podido ni por un segundo olvidarme de ti Seguro que no me olvidas siempre habrá un detalle A cuando llegues a tu cama abrazar a la almohada con olor a mí Y cuando alguien toque tu cuerpo vas a compararme Vas a querer que sean mis manos solo en ese instante Te vas a acordar de mí Y ándale compadrito Y pura fiera de opinar a mi primo Te aseguro que no me olvidas aunque yo te quiera Así como yo no he podido ni por un segundo olvidarme de ti Te aseguro que no me olvidas siempre habrá un detalle A cuando llegues a tu cama abrazar a la almohada con olor a mí Y cuando alguien toque tu cuerpo vas a compararme Vas a querer que sean mis manos solo en ese instante Te vas a acordar de mí Te vas a acordar de mí Gracias.